¿Cómo? Tú lo que quieres es ir en contra de tu padre. No le llames mi padre. No le llames mi padre. No le llames mi padre. Es un odio mortal contra tu padre. No, no se trata de odio. No, no me tengo que quitar nada. Tengo que hacer que la justicia investigue qué es lo que pasa. Mira, te voy a decir una cosa acá. Que eso tú no lo sabes.